Tienen la agenda tope reunión previa a Nueva York, la oficial de Naciones Unidas a final de año en Perú, Barack Obama, prepara un plan exprés por cuenta propia y Europa estrena comisario hoy mismo contra el cambio climático. La política internacional está volcada en rebajar el CO2, o al menos eso parece. Según los ecologistas, todo es de cara a la galería, pero vayamos por partes. Porque lo que es innegable es que hay una hoja de ruta para reducir la emisión de gases invernaderos y ahora sabemos que el tiempo se nos echa encima. Nuestra biosfera no puede acumular más dióxido de carbono y el agua de nuestros mares cada vez está más ácida. Y todo pese a la agenda de políticas medioambientales, ahí está el tan sonado Protocolo de Kioto, en el que, por ejemplo, entre 1900 y 2012 se permitía a España aumentar como mucho un 15% sus emisiones de CO2. Ahora el objetivo no es tan permisivo, hay que reducir de aquí a 2020 los gases invernaderos, los humos de las empresas están pues en el punto de mira. Y para eso, para controlarlas, se creó esta bolsa. Porque cada país, cada empresa tiene un máximo permitido de emisiones, pero aquí pueden comprar y vender. En concreto, ayer echó el cierre a 6,11 euros la tonelada de CO2. Aún así, excederse tiene multa desde 2013. España se libró por poco y ahora aseguran sí que cumple. Incluso este año se ha puesto en marcha un registro nacional para que las empresas calculen su huella de carbono. Para las empresas que se sumen al cálculo, se crea además un sello oficial que da el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que otorga reconocimiento a estas acciones y que podrá ser usado por la empresa de sus comunicaciones. Pero ni con ese sello para los ecologistas somos un ejemplo a seguir. Las apuestas por el fracking, el visto bueno, las prospecciones petrolíferas en Canarias y la congelación de la inversión en renovables de aquí a 2018, son pruebas de que el discurso por lo sostenible se queda en eso, solo en palabras. Lo que necesitamos es una transición drástica y urgente hacia un nuevo modelo energético basado en las renovables, que favorezca el autoconsumo y también hacia una sociedad que sea más austera energéticamente. Porque el tiempo se agota para todos, pero según los expertos, nuestro país es uno de los más débiles en esta batalla contra el cambio climático.